Hola, ¿cómo están? En nombre del Comité Directivo de Santana, el agradecimiento por estar hoy aquí con ustedes y con nosotros apoyando a nuestro futuro gobernador del Estado de Tabasco, al licenciado Gerardo Priego Tapia. Bienvenido a usted, Gerardo, este es tu casa. Hoy es un momento histórico para Acción Nacional. Agradecemos que tú, con tu presencia, con tu inteligencia, tu responsabilidad, llevemos a cabo y llevemos a buen puerto el Partido de Acción Nacional. A la Gobernatura. Bienvenido a SEAS y le cedo el uso de la voz al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Buenos días. En este momento, de manera muy formal, vamos a recibir la documentación de solicitud de candidatura a Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco para el periodo 2012-2018. y procederemos enseguida a emitir la constancia del registro de candidatura. Adelante. Vamos a dar una breve revisión a la documentación que emitimos enseguida a la constancia. ¡Aplausos! 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 Es muy conveniente establecer algún mensaje, conozco a Gerardo de Ocapia desde hace muchos años, sé que ves y cómo es, y de una vez lo voy a oficinar, Gerardo va a causar un fenómeno de mercadotecnia política en Tabasco, que va a impresionar y va a voltear de cabeza al Estado, lo mismo que nuestra candidata José Fina Vázquez. Van a hacer una fórmula de éxito impresionante. Ya en Tabasco se merece un gobernador como Gerardo de Ocapia. Lo sabemos y estamos muy animados. El secretario general estaba comentando hace un momento que todos los comités municipales y delegaciones se van a asomar decididamente al apoyo de la pre-campaña, hasta llegado el momento del registro formal en el órgano electoral. Pero sabemos que le estamos preparando una gran sorpresa al pueblo de Tabasco en esta magnífica candidatura que ya se merece Tabasco. Estamos muy motivados, muy entusiasmados porque sabemos cómo es Gerardo. Gerardo es un hombre honesto, entusiasta, positivo, preparado en el momento más maduro para gobernar Tabasco. Y ya Tabasco va a empezar a vivir un cambio que se merece. Muchas felicidades, mucho éxito Gerardo. Buenos días. Gerardo, como madre de familia, me preocupan mucho los niveles educativos en los que se encuentra actualmente el Estado. Me preocupa la inseminabilidad en las calles que hay. Me preocupa la falta de medicamentos que hay en los hospitales del Estado de Tabasco. Ya no quiero por una inundación tener que salir de mi hogar con mi familia a un albergue. No es digno eso para las familias de Tabasco. Estoy segura que tú, siendo gobernador, sanarás todas esas deficiencias. Es por ello que te entrego lo único valioso que tengo, mi familia. Te entrego el futuro de los ríos de Tabasco en mis manos. Gracias. Muy buenos días a todos los panistas. Yo como panista me siento orgullosa de tener al mejor candidato que es nuestro querido Gerardo. Y yo como empresaria, como padre de Tabasco, yo a mí me preocupa también que desde la inundación del 2007, el Estado no se ha podido recuperar. Todos los negocios han estado en la bancarrota. Las familias no ven llegar el sustento que deben de tener. Entonces, a mí me preocupa eso. Y yo también te entrego en las manos el premio duro de nuestros hijos, de nuestros negocios, de todas las familias mexicanas y de todo el Estado. Te agradezco mucho que seas nuestro candidato. Sabes que nosotros te vamos a llevar al triunfo. Yo le pido a todos mis amigos, a todos los panistas, que así como le llevamos al triunfo a nuestra candidata, a las emociones internas, así nos ayuden también a llevarla a ella al triunfo hacia afuera. Y nos llevemos aquí también al triunfo. Todos unidos, nosotros lo tenemos que hacer. Yo le pido a todos mis amigos que por favor nos unamos, que seamos unidos todos para llevarte al triunfo. Yo como representante de algunos jóvenes o la mayoría de los jóvenes tabasqueños, hoy te vengo aquí Gerardo a entregar nuestros sueños, nuestros futuros, nuestros anhelos, nuestros anhelos. Te los vengo a entregar porque sé que eres el mejor representante para llevar a cabo una buena función en el gobierno y que sabrás de hacer de Tabasco un futuro mejor.